Si yo le digo perro pila, usted piensa en un perro que se mueve mucho y que de alguna manera no funciona la electricidad. Pero si yo le digo que es un perro precolombino, que es uno de los perros del Bicentenario, el perro que realmente estuvo aquí antes que llegara el español, si le digo que tiene 14.000 años de antigüedad en América, usted empieza a respetarlo. El perro pila viene de Pilau y el perro sin pelo del norte argentino tuvo su fiesta nacional, estuvimos allí, perro pila argentino. Vamos después de los consejos a ver de qué se trata. Tu perro va a hacer lo que sea por el nuevo Pedigree Punch. Es irresistible porque está hecho con deliciosos y nutritivos trocitos de carne fresca cocidos al vapor. Probalo y dale uno todos los días. Pedigree. Imposible no quererlos. A la hora de desparecitar necesitamos calidad, sabor y efectividad. La elección es una sola. Meltra Plus Palatable. Si tuviéramos que definir de alguna manera quién sabe de perro sin pelo, el origen del perro sin pelo es mexicano y es el Cholo Itquintu, sin duda es el doctor Pairó. Tuvimos la suerte de hacerle hace un tiempo un reportaje en la Argentina. Y él nos habla de la trascendencia cultural del perro sin pelo mexicano. ¿Qué tiene que ver con el perro pila? Después se lo cuento, ahora escúchelo el doctor Pairó. El Cholo Itquintu es una raza mexicana que se caracteriza por la ausencia de pelo completo. No tiene pelo en todo el cuerpo. Solamente tiene en la cabeza, en la cola y algunos pelitos en las patas. Y tiene una raza muy controversial porque los indígenas mexicanos llegaron a creer que este perro era medicinal. Debido a que como está uno tocando directamente la piel, el perro es más caliente. Cuando tocamos en las razas de perros un perro que tiene pelo, no tocamos la piel directamente, tocamos el pelo. Cuando un perro tiene la ausencia de pelo, hay un gen que viene ligado completamente a esta ausencia. Y el gen produce falta de premolares. Entonces la mayor parte de los perros que no tienen pelo, no tienen premolares o les faltan muchas piezas dentarias. Ellos creían que era medicinal porque lo utilizaban para ponérselo en el estómago cuando tenían dolor de estómago. Reumas en las piernas o artritis en las manos. Entonces consideraban esta situación, también era para las personas que son alérgicas al pelo. Pues es una raza muy importante en ese sentido. El perro es considerado que llegó a América a través del Estrecho de Bering. Y se distribuyó en toda América. De hecho, en Argentina también existe y se llama pila, acá. Y es el mismo perro. Es la misma variedad porque es un gen que transmite la ausencia de pelo. Entonces hay en Argentina, hay en Perú, también, bueno, nosotros los tenemos. Y en Cuba hay una gran cantidad también. Entonces es el mismo perro de diferentes tamaños. Lo que sucede es que nosotros lo hemos tomado como el símbolo mexicano debido a que los indígenas, los aztecas, lo utilizaron en la historia de muchas cosas para ellos. Porque ellos consideraban que el perro, el Xoloescuinkle, que viene de, el nombre viene del dios Xolotl, era hermano gemelo de Quetzalcóatl. Y entonces Xolotl era el que guiaba las almas al destino final, al cielo, que en aquel momento le llamaban el Mictlán. Pero para poder llegar al Mictlán tenía que pasar el alma siete inframundos. Y los inframundos eran desastres que el alma tenía que cubrir para poder llegar. Cuando las personas morían, era el perro el que debía de guiar y cuidar el alma. Entonces si tenía un perro vivo, lo sacrificaban y lo ponían en la tumba para que el perro guiara el alma. Revolución entre los gatos. Llegó Betty Good, el nuevo colchón sanitario de pellets de madera de asombrosa y máxima absorción. Betty Good es natural, ecológico, biodegradable y sobre todo, Betty Good rinde cuatro veces más y elimina todos los olores. Betty Good, pídalo en su veterinaria o pet shop. ¿Usted sabe dónde anda? ¿Con quién se junta? ¿Qué vida lleva? Power, la pipeta que protege a tu mascota de pulgas, garrapatas y mosquitos, previniendo graves enfermedades transmitidas por estos parásitos. Power, protección integral. ¿Limpiar los dientes con el agua que toma mi perro? No es posible. Sí es posible. Llegó Aquadent. Basta de mal aliento. Con Aquadent, tu perro limpia sus dientes tomando agua. Basta de cepillos. Basta de sufrir. Aquadent. Retrasa la formación de sarro dentario y las limpiezas dentales. Aquadent. Otro producto de Birbak. Si uno tuviera que sospechar qué pasó con la civilización maya, podríamos decir que mantuvo raíces étnicas, existen hoy en Mesoamérica, pero en sí el pueblo maya casi desapareció desde el punto de vista cultural, pero dejó raíces profundas. ¿Por qué hablo de los mayas y lo relaciono con los aztecas? Porque indudablemente pareciera ser que hubo una migración, porque de alguna forma el perro sin pelo del Perú está relacionado con el Cholo, el Cholo de Tquintl de México, de lo que hoy es México. ¿Y cómo esto se vincula con nuestro perro Pila? Las últimas estribaciones del Imperio Incaico tenían que ver con lo que hoy es Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Santiago del Estero. O casualidad, el lugar donde ancestralmente se cría perro Pila. Fiesta Nacional del Perro Pila en Coronel Moldes, Salta. Estuvimos allí y verdaderamente recogimos estas opiniones. Esta fiesta es una fiesta que nace acá en Coronel Moldes en el año 2004 y nace como una inquietud de revalorizar una raza autóctona de América, como es la raza del perro Pila, una raza que estaba en vía de extinción, una raza amenazada porque es un perro que tiene características muy particulares y bueno, como un atractivo turístico más y un atractivo para la comunidad donde vivimos, que es Coronel Moldes, donde hay una buena cantidad de perro Pila. Nos interesa principalmente rescatar una raza que está en francas vías de extinción. El rescate significa en muchos casos rescatar de la calle, pero también rescatar el fondo genético que tenemos. Y a partir de una selección muy minuciosa de los cachorros que van naciendo, ir purificando una raza que está desapareciendo en gran parte gracias a la mestización con otras razas en la calle. Estos perros viven mucho en la calle, entonces las perras en celos se cruzan con lo que venga y tenemos pequineses pelados, dálmatas pelados, lo que venga. Esta fiesta tiene un enorme arraigo popular, como puede verse la gente que participa, la gente que... el perro Pila es un perro muy típico de esta zona, es un perro donde los criadores de esta raza son criadores generacionales, o sea, se pierden en la historia de los tiempos, desde cuándo tienen este tipo de perros. Y el que cría perros Pila es muy raro que cambie de raza. Hay toda una cultura y hay toda una cuestión mística alrededor de esta raza que es la que hemos querido rescatar y es la que se puede vivir en el espíritu de esta fiesta. Uno de los objetivos más ambiciosos de esta fiesta es que la raza sea reconocida por las organizaciones sinelóficas a nivel nacional e internacional. Ya es una raza reconocida en Perú, es una raza reconocida en México, pero lo que hay que destacar es que las comunidades del Alto Perú, a los cuales estamos insertos en el norte argentino, sobre todo en el noroeste argentino, también estuvieron presentes desde los primeros momentos de nuestra civilización, esta raza, como lo demuestra en la descripción de los primeros colonizadores. O sea, la presencia del perro Pila ya era una presencia del único canamericano en la época de la conquista. En el momento de empezar a llegar las razas foráneas, la persona que tenía un ovejero alemán, un doberman, un cocker spaniel, que eran los perros de moda en los años 60 y 70, tenían estatus, era gente respetada. Y los criollos y los aborígenes que tenían pilas, cuando uno les preguntaba qué perro tenés, decían, un pilita nomás. Y nosotros queremos que lleguemos al punto en que podamos decir, cuando tenemos pilas, yo tengo un pila. Que es algo de tener orgullo, porque es nuestro. Es, en cierto sentido, formar parte de patria. Tu perro va a hacer lo que sea por el nuevo Pedigree Punch. Es irresistible, porque está hecho con deliciosos y nutritivos trocitos de carne fresca cocidos al vapor. Probalo y dale uno todos los días. Pedigree. Imposible no quererlos. A la hora de desparecitar, necesitamos calidad, sabor y efectividad. La elección es una sola. Meltra Plus Palatable. Ahora apelamos a su corazón. Apelamos a la posibilidad de que usted adopte algunos de los animales que aparecen en pantalla. Estos animales no tuvieron la suerte que a lo mejor tuvo su perro, el perro del vecino, el perro de algún pariente suyo, que toda la vida recibió afecto, cobijo, alimentación y cuidado. La base de la tenencia responsable. Estos perros fueron objeto del peor de los maltratos, el abandono. Y usted puede remediarlo abriendo su casa y abriendo su corazón al llamar a los números que aparecen en pantalla. Hágame caso. Vale la pena. Y nos vamos a nuestro habitual segmento de acuario. ¿Usted elige siempre lo mejor? Peixe. Permite una más equilibrada alimentación porque es el mejor, el más completo y además flota como ninguno. Peixe. Una fórmula y un tamaño para cada necesidad. Elija Peixe. El Flotting de Jullet. Existen plantas naturales para los acuarios. Así como hay peces tropicales y peces de clima templado, también existen plantas tropicales y plantas de clima templado. Hay que asesorarse en el momento de adquirir las plantas de que sean las adecuadas para el tipo de acuario que yo mantengo. ¡Revolución entre los gatos! Llegó Betty Good, el nuevo colchón sanitario de pellets de madera de asombrosa y máxima absorción. Betty Good es natural, ecológico, biodegradable y sobre todo, Betty Good rinde cuatro veces más y elimina todos los olores. Betty Good, pídalo en su veterinaria o pet shop. Llegó el momento de la despedida, pero antes quiero invitarlo todavía está a tiempo de ir hasta Costa Salguero y disfrutar de la exposición general de campeonato, la última del año, mil perros en pista, cien razas diferentes, perros que no va a haber nunca en la calle. Probablemente vaya a disfrutar uno de los mejores días en familia. Costa Salguero, exposición general de campeonato de Federación Sinológica Argentina, una verdadera fiesta, la última del año. Gracias por habernos escrito, gracias por habernos llamado, gracias por entrar a nuestra página web www.drromero.com.ar y nos puede seguir en Facebook, nuestra única página oficial, dr.juanromero, dr.juanromero, nuestra página oficial en Facebook, la única manera de estar conectados a través de esa red social. Y gracias sobre todo por portarse bien y ser cada día más amigos.